bueno mi gente aquí les voy a enseñar a cómo pelar un coco aquí estamos en el campo coco seco para hacerlo dulce cogemos nuestro colín un pedazo de jícara empezamos a darle con el colín paso a paso vamos a pelar un coco así va el coquito venimos aquí de nuevo llegamos aquí ahí después que está así estoy cogiendo con la mano vea muy fácil de quitar oh qué lindos son esas pionetas y ya nuestro coco está pelado miren después que está así dura cogemos el colín y procedemos a quitarle los cositos y eso se va a llenar cuando te lo han dado cogemos la mano ya se estaba a punto ya de echar una matica miren 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 y así es como se pelan un coco y eso también está hallando su su rabia para la mata como pelar un coco en dos minutos bueno mi gente tuve un video hecho para ustedes espero que ustedes lo disfruten no olviden suscribirse al canal y denle like compartan el video y nos vemos en un próximo video si estos videos les encantan de cómo pelar alguna fruta ustedes me lo dejan saber ahí en el canal nos vemos en un próximo video chau chau chau